Aquí estoy Clamándote Que tengas compasión De este pueblo Que se pierde Por falta de formación Son los tuyos Que creaste Que hoy se arrastran Camino a la perdición Ten compasión de ellos Ten compasión de tu pueblo Padre Ten compasión de ellos Como tuviste Compasión de mí Permítele Ese privilegio De que pueda Adorarte a ti Vivir Vivir Para ti Vivir Para ti Padre bueno Que estás En el cielo Ten compasión de ellos No permita Que se muera Sin conocerte A ti A ti Primero Para que puedan Heredar La fortuna De tu reino Ten compasión de ellos Ten compasión de tu pueblo Ten compasión de ellos Ten compasión de ellos Salito De tu reino Ni Tu reino Se Buone Tu reino De tu reino En Un род Tu reino Padre, ten compasión de Dios Como tuviste compasión de mí Permítele ese privilegio De que pueda adorarte a ti Vivir para ti Para que estas almas lleguen a ti, Señor No permita que mueran, Señor, sin conocerte antes No permita, Señor Que estas almas vayan a aquel lugar de tormento, Padre Ten misericordia, Señor En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor Toda gloria y toda honra es tuya, Señor ¡Recibe la gloria! Aquel hombre que te hizo tanto daño Aquel hombre que de ti dudó Aquel hombre que hirió tu costado Aquel hombre que te traicionó Aquel hombre soy yo Aquel hombre soy yo Aquel hombre soy yo Aquí estoy postrado ante tu pie Pidiéndote perdón, reconociendo que soy pecador Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Enséñame el camino Enséñame a caminar Enséñame a perdonar al que me hace daño Yo poderlo amar Enséñame a perdonar Enséñame a amar Como tú perdonas Señor Yo quiero perdonar Yo quiero amar Enséñame el camino Enséñame a perdonar al que me hace daño Yo poderlo amar Enséñame a perdonar Enséñame a amar Como tú perdonas Señor Yo quiero perdonar Yo quiero amar Yo quiero amar No 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 Hoy yo me arrepiento de los momentos que estuve sin ti Quiero quedarme contigo y de ti no separarme jamás Yo puedo darme cuenta como tú no hay nadie más Tú eres vida, tú eres paz Tú eres alegría, felicidad Oh Señor, oh Señor, oh mi Dios, oh mi Dios Tú eres mi vida, mi salvador En ti es de confiar Nunca en la vida me ha de engañar En Jesús Todo es amor Sabiduría Felicidad En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh mi Dios, oh mi Dios, tú eres mi vida, mi salvador. En ti es de confiar, nunca en la vida. Me ha de engañar en Jesús. Todo es amor, sabiduría, felicidad. En Jesús. ¡Gracias! Música Quiero sentir la brisa que acaricia su cuerpo. Quiero saber la hora que pasa el maestro. Yo quiero estar, yo quiero estar en aquel momento. Voy a gritarle cuánto le amo, que sin él yo no puedo vivir. No te aparte de mí, mi maestro. Porque yo sé que sin ti voy a morir. Porque yo sé que sin ti voy a morir. Quiero que esté siempre a mi lado. Si estoy contigo, si estoy contigo, no temeré. A la tiniebla, a los problemas, al enemigo, en tu nombre lo venceré. Al enemigo, en tu nombre lo venceré. Música Quiero que esté siempre a mi lado. Quiero que esté siempre a mi lado. A los problemas, al enemigo, en tu nombre lo venceré. Al enemigo en tu nombre lo venceré 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 Irte con tu nombre lo venceré Al enemigo en 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 tu nombre lo venceré Cristo obrando está, el Señor está gozoso, se siente feliz, que adentra mi cuerpo, no se quiere ir, una unción cae del cielo, ella me cubrirá, a través de la alabanza, Cristo obrando está, cierra tus ojos, cierra tus ojos, para que Él pueda obrar en ti, cierra tus ojos, cierra tus ojos en estos momentos, cierra tus ojos, para que Él pueda entrar en ti. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, para que Él pueda obrar en ti, cierra tus ojos, cierra tus ojos, para que Él pueda entrar en ti. Todos los profetas Cuando los profetas clamaron a Bal, 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 no respondió Cuando los profetas clamaron a Bal, 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 no respondió Pero cuando Elías clamó a su Dios, pero cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la leña, se quemó el becerro, el Espíritu Santo allí se derramó Se quemó la leña, se quemó el becerro, el Espíritu Santo allí se derramó Hay que matar, hay que matar, tubal, tubal, tubal Cuando los profetas clamaron a Bal, 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 no respondió Cuando los profetas clamaron a Bal, 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 no respondió Pero cuando Elías clamó a su Dios, pero cuando Elías clamó a su Dios Se quemó la leña, se quemó el becerro, el Espíritu Santo allí se derramó Se quemó la leña, se quemó el becerro, el Espíritu Santo allí se derramó Hay que matar, hay que matar, hay que matar, tubal, tubal, tubal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Cristo poderme ir, he esperado este momento, con Cristo poderme ir, poderme ir. Poderme ir, la belleza que en el cielo nadie puede imaginar. No hay nada aquí en la tierra que se pueda comparar. Comparar, comparar. Quiero que esta iglesia se mantenga en santidad. Quiero que esta iglesia se mantenga en santidad. Para cuando Cristo venga, con Él puedan volar. Para cuando Cristo venga, con Él pueda volar. Pueda volar. Pueda volar. Música No quiero que nadie llore. Cuando tenga que partir, no quiero que nadie llore. Cuando tenga que partir, he esperado este momento, con Cristo poderme ir. Poderme ir, poderme ir, poderme ir. Música La belleza que en el cielo nadie puede imaginar. Música La belleza que en el cielo nadie puede imaginar. Música No hay nada aquí en la tierra que se pueda comparar. Música Música Quiero que esta iglesia se mantenga en santidad. Música Quiero que esta iglesia se mantenga en santidad. Música Para cuando Cristo venga, con Él pueda volar. Música Para cuando Cristo venga, con Él pueda volar. Música Música Yo me voy, a la Nueva Jerusalén. Yo me voy, a la Nueva Jerusalén. Yo me voy a la Nueva Jerusalén 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 Gracias por ver el video.